Hola mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenido por primera vez al canal de noticias preciso e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Aarsu Sabanc organizó una cena para su marca en su mansión de un millón de dólares. Invitó a todos, desde miembros de la alta sociedad hasta personas influyentes en las redes sociales. Sin embargo, solo Hand, la novia de su hijo Hakan, no estaba allí. La actriz Hand Ercel capturó el corazón de Hakan Sabanc, el apuesto soltero de la familia Sabanc. Hakan Sabanc, cuyo nombre fue mencionado con innumerables bellezas, casi se retira del público después de esta historia de amor. Iba a todas partes con su novia Hand. Los amantes anunciaron su unión a todos. La alta sociedad estuvo de acuerdo en que esta relación conduciría al matrimonio. Sin embargo, hubo alguien que no aceptó esta relación. Al parecer, Aarsu Sabanc no aprobaba la relación de su hijo Hakan con Hand. Y una invitación que hizo en su casa el otro día reforzó esta afirmación. Aarsu Sabanc organizó una cena en su mansión de Beilerbelli para presentar su colección para una empresa textil. Invitó a muchas personas, desde miembros de la alta sociedad hasta personas influyentes en las redes sociales, a su mansión multimillonaria. Mientras sentaba a la cabecera de la mesa a su nuera Nazl, que está casada con su hijo Aksabanc, todos buscaban a Hand. Pero Hand no vino. Esta situación reforzó la afirmación de que Hand Ercel es una novia no deseada. Ahora todos se preguntan cuál será la respuesta del famoso actor ante este reclamo. Aarsu Sabanc, una de las personas de la alta sociedad más conocidas de Turquía, organizó recientemente una magnífica recepción en su mansión de un millón de dólares en Beilerbelli. Esta invitación tuvo gran repercusión tanto en el mundo de la alta sociedad como en las redes sociales. Si bien muchos rostros famosos asistieron a la invitación, todas las miradas estaban puestas en Hand Ercel, la novia del hijo de Aarsu Sabanc, Hakan Sabanc. Sin embargo, el famoso actor no estuvo presente en tan importante invitación. La relación entre Hand Ercel y Hakan Sabanc tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. El nombre de Hakan Sabanc se mencionó con muchas bellezas antes, pero su relación con Hand era diferente a la de los demás. La pareja, que iba junta a todas partes desde el inicio de su relación, se volvió casi inseparable. Esta situación puso fin a los anteriores períodos mujeriegos de Hakan Sabanc. En los círculos de la alta sociedad circulaban fuertes rumores de que esta relación se encaminaba hacia el matrimonio. Sin embargo, también se corrió de boca en boca la afirmación de que Aarsu Sabanc no aprobaba esta relación. La presentación de la colección de Aarsu Sabanc para la empresa textil fue un avance que reforzó estas afirmaciones. Muchos nombres, desde miembros de la alta sociedad hasta personas influyentes en las redes sociales, asistieron a la invitación celebrada en la mansión de Bayler-Beyi. Entre los que asistieron a la invitación se encontraban el hijo mayor de Aarsu Sabanc, Aksabanc, y su esposa Nazlkay. Mientras Nazlkay estaba alojado en la cabecera de la mesa, la ausencia de Hand Ercel no pasó desapercibida. La ausencia de Hand Ercel en esta invitación reforzó las afirmaciones de que Aarsu Sabanc no aprobaba la relación de su hijo Hakan. Sobre este tema se hicieron muchos comentarios en las redes sociales. Aarsu Sabanc prestó mucha atención a sus invitados durante toda la invitación. Sin embargo, tras la ausencia de Hand Ercel, comenzaron a circular varios rumores entre los invitados. Hand Ercel es conocido como uno de los actores más populares de Turquía. La actriz, que llamó la atención por su exitosa carrera y su belleza, también estuvo frecuentemente en la agenda por su relación con Hakan Sabanc. Los momentos románticos compartidos por la pareja Hand y Hakan en las redes sociales atrajeron gran atención de sus fans. Sin embargo, los rumores de que Aarsu Sabanc no aceptó esta relación preocuparon a los fans de Hand. A Aarsu Sabanc, que conversó con muchos nombres famosos durante la invitación, no respondió a las preguntas de la prensa. Sin embargo, la ausencia de Hand se convirtió en el principal tema de la agenda de la prensa y los invitados. Comentarios en las redes sociales sobre que Hand Ercel no estuvo en la invitación, ¿es Hand Ercel la novia no deseada?, planteó la pregunta. Esto generó nuevas especulaciones sobre la relación de la pareja. La relación entre Hand Ercel y Hakan Sabanc contó con el apoyo de muchas personas y querían que la pareja fuera feliz. Sin embargo, la actitud de Aarsu Sabanc generó dudas sobre el futuro de la pareja. Esta evolución de la invitación de Aarsu Sabanc tuvo amplias repercusiones en el mundo de las revistas. Era una cuestión de curiosidad cómo respondería Hand Ercel a estas acusaciones. Hand Ercel no había hecho hasta ahora muchas declaraciones a los medios sobre sus relaciones. Sin embargo, tras este incidente, se pregunta si el actor romperá su silencio. Los fans de Hand Ercel colmaron a la actriz de mensajes de apoyo en las redes sociales. Mucha gente se pregunta cómo reaccionará Hand ante esta situación y qué hará con su relación. Otro motivo de curiosidad es cómo reaccionará Hakan Sabanc ante esta situación. La reacción de Hakan ante la actitud de su madre puede ser un determinante importante para el futuro de la relación. En el mundo de la alta sociedad se discuten los motivos de la actitud de Aarsu Sabanc. Algunos piensan que Aarsu Sabanc no encuentra adecuado a Hand Ercel, mientras que otros piensan que hay otras razones. ¿Qué camino seguirá Hand Ercel en este proceso? ¿Seguirá luchando por sus relaciones o dará marcha atrás ante estas presiones? Estas preguntas son seguidas atentamente por sus fans y el mundo de las revistas. El mayor deseo de sus fans es que la pareja Hand y Hakan superen esta situación y sigan fortaleciendo su relación. Sin embargo, la actitud de Aarsu Sabanc parece jugar un papel importante en este proceso. Las discusiones que comenzaron en las redes sociales después de la invitación demostraron una vez más cuán grande y fuerte es la base de fans de Hand Ercel. Los mensajes de apoyo al jugador demuestran que no está solo en este proceso. Otra cuestión curiosa es si Aarsu Sabancará una declaración sobre este tema en los próximos días. El mundo de la alta sociedad sigue de cerca cómo resultará este evento. La carrera profesional de Hand Ercel también puede verse afectada por este proceso. También es una cuestión de curiosidad qué tipo de camino seguirá el actor luego de estos hechos y cómo afectará esto a su carrera. Como resultado, esta invitación de Aarsu Sabanc y la ausencia de Hand Ercel tuvieron un gran impacto en el mundo de las revistas. Parece que la reacción de Hand ante esta situación, la relación de Aarsu Sabanc con su madre y el futuro de la pareja estarán entre los temas más comentados en los próximos días. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos, por favor expresa tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, adiós. Te amamos. Gracias. 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 Gracias.